Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar, por querer participar en una edición más del encuentro de docentes. La verdad es que, como siempre, lo primero, el agradecimiento de vuestro interés y de vuestra participación. Y sobre todo, hacer el esfuerzo de venir aquí un fin de semana a estas cuestiones. Como sabéis, el objetivo de estos encuentros es un poco poner en valor todas las actividades y proyectos que los distintos centros desarrolláis en materia de cooperación para el desarrollo. Y, por otro lado, también facilitar nuevas herramientas o efectuar nuevas reflexiones sobre cómo podemos seguir avanzando en estos proyectos, en estas actividades. Y, entre todos, ir avanzando en estas actuaciones que venimos desarrollando ya durante años. Como sabéis, nosotros siempre partimos de la idea de que la educación es una de las herramientas fundamentales en uno de los objetivos que queremos, que es concienciar y sensibilizar a la sociedad en la necesidad de la solidaridad, en la necesidad de la cooperación para el desarrollo. Estamos convencidos de que todavía es necesario explicar por qué es necesaria la cooperación, para qué sirve la cooperación para el desarrollo y, sobre todo, qué es lo que logramos con la cooperación para el desarrollo. Y, para ello, como digo, la educación es una herramienta fundamental porque podemos llegar a lo que decimos siempre, los ciudadanos del mañana, la gente más joven. Y, por lo menos, facilitarles una conciencia crítica con la idea de darles a conocer una realidad que está ahí, que es la pobreza, que es la pobreza extrema en muchas ocasiones. Pero es una realidad que no tiene por qué ser inmutable, que se puede trabajar para tratar de revertir esa situación o, por lo menos, atenuarlo. Y con esa finalidad es con lo que se constituyó. Empezamos a constituir hace años la red de centros y docentes para la cooperación para el desarrollo, que la verdad es que cada año va teniendo más éxito, cada año la verdad es que sois más los centros y los docentes que estáis participando en ella, con lo cual lo enriquece mucho más. Ese éxito lo vemos en las distintas convocatorias que hacemos en esta materia, cada vez sois más. La verdad es que cada vez se nos queda más pequeño en esas convocatorias. Tenemos que seguir pensando en poder ampliar incluso encuentros como este o hacer dos ediciones o poder ampliar las plazas. Porque la verdad es que otra vez se ha quedado mucha gente fuera y sí que es una pena que gente con ganas como vosotros no pueda participar en todo esto. La educación para el desarrollo, como sabéis, dentro de lo que son las políticas de cooperación de la Junta, es uno de los tres ejes. Nosotros actuamos en lo que es la ayuda económica no reembolsable, que son los proyectos que financiamos en países en vías de desarrollo a través de ONGs para el desarrollo de Castilla y León, que siempre además trabajan y los ejecutan en colaboración con ONGs locales del país en desarrollo, con la idea de dar una continuidad a esos proyectos, de tal forma que no sea solamente una cuestión aislada, sino con la idea de facilitar esa continuidad. El segundo eje es la ayuda humanitaria, que son aquellas actuaciones que hacemos en situaciones de emergencia, o bien por conflictos provocados por el ser humano o bien por desastres naturales. Y ahí venimos actuando sobre todo también en crisis cronificadas, como es el caso de la atención a los refugiados por el conflicto en Siria, los refugiados de los campamentos saharauis, también en el Congo, y luego, como digo, algunas actuaciones que se hacen por desastres naturales. Y el tercer eje, que es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Ese tercer eje de la educación para el desarrollo, además, es una de las prioridades estratégicas ahora en la política de cooperación, porque así se estableció en el plan director de cooperación que aprobamos el año pasado, a finales del 2016, entró en vigor en este año 2017, es un plan en el que todos los agentes de cooperación, tanto las ONG, la coordinadora, organizaciones sindicales, universidades, etc., todos convenimos en la necesidad de reforzar esta línea de actuación. Por ello, nuestra apuesta decidida por la acción para el desarrollo y la necesidad de contar con vosotros para poder desarrollarlas y, sobre todo, también para oír nuevas sugerencias o hacia dónde podemos ir entre todos. Y, como sabéis, en todas las actuaciones de educación para el desarrollo que hacemos, hay labores de sensibilización y de dar a conocerlo a la sociedad en general, pero una cuestión fundamental la hacemos a través de los centros docentes, y como decía al principio, para nosotros es fundamental, porque es la idea de ir abriendo camino para el futuro. Y sabéis, y nos gusta recalcarlo, para que podáis participar en todas las actividades que hacemos, además de este encuentro, también está la convocatoria de premios para la cooperación, que hacemos cada año, también la verdad es que cada vez con más éxito, y también el encuentro que hacemos con estudiantes, y además, también que sepáis que contáis con el asesoramiento por parte del Servicio de Cooperación y de la Consejería de la Presidencia, en lo que se refiere a herramientas o materiales que, en algún caso, en algún momento podáis necesitar para poder llevar a cabo estas actuaciones. Además, este año el encuentro sí que lo queremos orientar también un poco en la reflexión sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por un lado, con la necesidad de darla a conocer y también reflexionar un poco sobre las dificultades de su implementación. La Agenda 2030, que, como sabéis, la verdad es que contiene una serie de objetivos y de obligaciones, que a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecieron una serie de objetivos para lograr o alcanzarlos, en lo que eran los países en vías de desarrollo, la Agenda 2030, sin embargo, ya lo que establece son una serie de objetivos y obligaciones para todos los países firmantes, entre ellos España y, por tanto, Castilla y León. Establece una serie de objetivos a alcanzar. Y la verdad es que los objetivos son absolutamente transversales, es decir, afectan a todas las políticas públicas. Por eso nosotros también estamos ahí trabajando para poder implantarla en todas las actuaciones que corresponden a la Junta. Es decir, es algo más que cooperación para el desarrollo. La Agenda 2030 nos obliga mucho más allá. Es verdad que ha quedado la coordinación en el área de cooperación para el desarrollo por aquello de que nos han considerado como los herederos del Objetivo de Desarrollo del Milenio, pero lo cierto es que implican y obligan y deben presidir la ejecución de cualquier política pública. Nosotros internamente en la Junta estamos trabajando con todas las consejerías porque todas ellas se ven afectadas. Y, entre otras, sin duda, de una manera importante, el ámbito educativo. Tanto en lo que se refiere a conseguir una serie de objetivos en la educación en Castilla y León, pero también, lógicamente, en transmitir todo esto que venimos hablando a los alumnos sobre la realidad que hay y la necesidad que hay que alcanzar y, de hecho, que se conozca también la propia Agenda 2030 y estos objetivos que tenemos que alcanzar. Por ello, casi todas nuestras actuaciones de Educación para el Desarrollo para el año 2018 también van a estar casi siempre presididas e insistiremos en lo que es la Agenda 2030 y enmarcadas en la consecución de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por mi parte, poco más. Simplemente recordar que la verdad es que yo creo que estos encuentros pueden ser bastante enriquecedores. Bueno, por lo que tienen, se han realizado ya lo que es el intercambio de experiencias de los proyectos que han sido premiados. Hay una parte formativa y de reflexión con componentes y expertos en esta materia y luego, además, se va a completar con los talleres que van a facilitar las ONGs para el desarrollo, con lo cual, bueno, yo creo que son visiones de distintas ópticas que yo creo que pueden enriquecer bastante. Además, también el hecho de enriquecer también vuestra propia participación. Hay que tener en cuenta que a lo largo de todo el encuentro vais a participar en torno a 80 docentes de 75 centros diferentes, de las nueve provincias. Además, hay venís de centros también distintos, tanto de educación infantil primaria, secundaria, formación profesional, con lo cual también son distintas ópticas que sin duda van a favorecer y a enriquecer el desarrollo de las jornadas. Por lo tanto, bueno, espero que sean provechosas. Esperamos luego, como siempre, vuestros comentarios para que podamos enriquecerlo. Y termino como he empezado, agradeciendo desde luego vuestra participación, vuestra implicación en estos proyectos, vuestro interés en estas materias y que estamos a vuestra disposición.